Estoy sobre la costumbre, quise hacer bien un alumbre, lo que tengo que decir Hace rato que no escribo y aunque el tiempo ya está frío, no te extraño desde abril ¿Acaso vos nunca fantasías? ¿Con qué pasaría si te vas? Solo un día sin mirar atrás, ¿quién te lloraría de verdad? Quiero que me quieras como quiero, quiero que me entiendas que no entiendo Quiero prometerte un duelo, pero solo puedo darte lo que tengo Una voz, un alma y medio cuerpo, todo un par de huecos en el pecho Yo sé que no es mucho lo que ofreco, y todo lo tuyo es tan perfecto Y todo lo tuyo es tan perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!